... Integrantes del crimen organizado incendiaron varios vehículos ayer en Jalisco. Las autoridades dijeron que se habían enfrentado previamente con fuerzas federales y estaban huyendo. Este es el momento exacto en que ayer por la tarde sobre la carretera a Saltillo en Zapopan, Jalisco, un comando baja a los ocupantes del auto dorado y en instantes le prenden fuego. Segundos después, se registró un segundo incendio en la lateral de la carretera encendido hacia el sur, donde bajan a los pasajeros de un autobús y de inmediato comienza a arder en llamas. Las autoridades estatales explicaron qué fue lo que sucedió. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, publicó a las ocho y media de la noche que producto de un enfrentamiento en la colindancia entre Ixtlahuacán del Río y Cuquío, entre el ejército y miembros de la delincuencia organizada, incendiaron vehículos en la carretera a Saltillo, en el ingreso a la ciudad, para tratar de evitar el paso de las corporaciones. Dijo que no había ningún lesionado y que la situación ya estaba bajo control y que ya estaba la coordinación entre los tres niveles de gobierno. También el coordinador general de estrategia de seguridad estatal, Ricardo Sánchez Beruven, informó sobre esta situación. Se realizaron distintos bloqueos en la ciudad. Preliminarmente contábamos con información de un bloqueo en la carretera de Saltillo, salida de Zapopan hacia el municipio de Ixtlahuacán y Cuquío. Posteriormente, personal operativo y ministerial nos confirmó un segundo bloqueo en la salida de Zapopan hacia los municipios mencionados por la zona de Las Cañanas. Pero los incendios continuaron por la noche en más puntos de Zapopan, lo que provocó la intensa movilización de cuerpos de emergencia, incluso de un helicóptero. Telediario, Jonathan Galicia, Ciudad de México. Telediario, Ciudad de México. De carretera a Saltillo, con el cruce de la calle Chícharo, donde se registró el primer incendio provocado, esto por el crimen organizado. Sabemos que fue un camión urbano y asimismo también un vehículo particular del cual, pues, descienden a la fuerza las personas, a la familia que se encontraba arriba de esta y posteriormente incendian el mismo y huyen en otro vehículo. Ustedes pueden ver ahorita cómo se encuentra la zona, prácticamente, pues, todo luce de manera tranquila, la gente retoma las actividades ante estos hechos. Pero sí mencionarte que hemos tenido contacto con alguna de las personas que se encuentran aquí a la zona, inclusive mencionarte los escasos metros en los que se encuentra aquí una gasolinera. Y el mismo personal de la misma, pues, nos refieren que, pues, evidentemente continúa el miedo, persiste, pero tampoco pueden parar las actividades debido a lo que sucedió ayer. Sí están a la espera y pendiente de que pueda pasar, están alerta y, pues, el riesgo, ¿no?, que representa justamente este tipo de actos o incendios justamente a unos metros de lo que es una gasolinera. Mencionarles que en el tiempo que hemos estado aquí hemos visto el patrullar de unidades de la Guardia Nacional, lo mismo que nos menciona también la gente de aquí de la zona, que sí se ha visto, pues, de manera constante que han estado pasando. Pero asimismo también refieren que, pues, es únicamente tras estos hechos, estos enfrentamientos, cuando se hacen presentes. El miedo persiste, continúa, pero las actividades tienen que seguir. Sí hacer un recuento, recordarles que al último corte que se dio esta mañana a las siete de la mañana por parte de Protección Civil y Bomberos de aquí del municipio de Zapopan, referirles que tenían registrados seis escenarios con seis vehículos incendiados y una tienda de conveniencia. El primero de ellos, ya lo decíamos, era aquí en este cruce, donde fue exactamente un camión urbano rojo, asimismo como un particular de modelo atrasado. Posteriormente se dio otro reporte en San Isidro y Río Blanco, esto también de un camión urbano rojo. Asimismo le siguió en Valle de San Isidro y San Isidro un camión urbano verde. Luego se dio el reporte en San Isidro y La Grana de un vehículo sedán rojo. Después llegó el reporte en la cima de un camión de la Coca-Cola que también fue incendiado y finalmente pues fue el incendio en esta tienda de conveniencia. Fue en un Seven y Seven en Federalistas y Acueducto. Pues prácticamente así es como se mantiene la zona. Sabemos que en estos momentos se está llevando a cabo una reunión por parte del Comité de Seguridad. Esto en Casa Jalisco con el gobernador de aquí del estado donde en unos momentos más mencionaron que darán un mensaje importante sobre esta estrategia que se estaría llevando a cabo pues tras estos hechos que se registran con el crimen organizado. Recordemos que todo esto también pues sucedió tras este enfrentamiento que se dio en Cuquío. Esto en su colindancia con Isla Huacán del Río la tarde de ayer. Un enfrentamiento entre pues elementos del ejército mexicano de la Guardia Nacional contra pues elementos de la delincuencia organizada. Así es como es la actualización en estos momentos aquí en la zona Liliana. Perfecto, muy puntual tu reporte. Esperemos a ver cómo se van desarrollando los nombres, digo, cómo se va desarrollando la situación el día de hoy. Muchísimas gracias Carla Victoria por este reporte. Vamos a seguir pendientes y un abrazo a todos los ciudadanos por allá. Muchas gracias, claro que sí, seguiremos pendientes. Buenos días. Buenos días.